Acá lo que crece no es la candidatura de Macri presidente, lo que crece es esta idea de que juntos podemos cambiar la historia, que juntos podamos construir la Argentina que nos merecemos. ¿Cuál es la fortaleza del PRO en el interior y particularmente en Córdoba? El abrir la puerta a que gente como la Coneja, como Darío, se puedan sumar, que puedan aportar, o sea, Felipe Lava, que el Gato Romero, y miles y miles de cordobeses que semana a semana se incorporan. Ya tenemos más de 196.000, escuchá bien, 196.000 voluntarios en todo el país. Esto hace unos años era imposible de imaginarlo, o sea, y esto es que no hay mal que por bien no venga, toda esta cosa que nos ha generado el kirchnerismo de confrontación, le ha generado a un montón de gente la sensación definitiva de que o nos metemos en política o las cosas nos van a cambiar, porque solamente con mejor política vamos a tener una mejor sociedad. Un breve encuentro con la prensa mantuvo hoy el líder del PRO, Mauricio Macri, quien llegó para apoyar la candidatura a intendente, Darío Capitani, y promocionar su propia candidatura presidencial. De eso se trata, de entrar, participar, hacer, poner el hombro, y después un tiempo decir, bueno, viejo, toca a vos, yo ya cumplí, y rotarnos, esta cosa de que 25 años y ves que Menem, Dualde, Néstor, Cristina, ¿quién es el jefe de bloque? Pichetto. Entonces si ganan Scioli, Mazza o de la Sota, ¿quién va a ser jefe de bloque? Pichetto. No, paremos, paremos, ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta que nos están tomando el pelo, entonces hay que cambiar. ¿Y el acuerdo con la UCR en Córdoba está avanzado? Tenemos muy buena relación con Oscar, con Mestre, con Jure, y la verdad que se dialoga. En esta avenida ancha del cambio hay que estar dispuestos a sumar, porque finalmente hay un instrumento muy valioso que es las PASO, que puede dirimir preferencias sin que a uno parara su identidad, pero coincidiendo en valores, ¿no? Entonces creo que por ahí pasa el tema. ¿Y unen en Talejo todavía? Unen es unen, yo no me meto con eso, es un problema de ellos. El cambio es cuestión de personas, no de partidos. ¿Ya queda oficializada la candidatura de Capitán? Bueno, depende de Darío, Darío tiene que confirmar si se larga, yo creo en Darío, son muchos años los conozco, es una buena persona, seria, honesta, trabajadora, y que reconociendo lo mucho que se ha hecho en Villa María, cree que puede hacer más. Y además Villa María necesita una renovación, no pueden gobernar eternamente las mismas personas, porque todos sabemos cómo termina.